A la hora Espera, ahí Grabando, perfecto Bueno, pues después de Más de 24 horas de viaje Que se dice pronto, saliendo A las 6 y media de la tarde de Mongoria Hora local de allí, llegando A las 6 y pico de la mañana aquí a Madrid Y después con otras 4 o 5 horas de coche, ya estamos en Asteasu Y el vídeo te iba a tratar de que somos Unos calentados, ya no solo yo, parece que Esto es una epidemia y lo Vamos pegando, porque Nos fuimos a Mongolia Con una bici y nos volvemos Con dos, y aparte Que mirad, el Tetris que hemos tenido que hacerlo para atraer Porque ya sabéis que yo no tengo un coche muy grande Entonces, mirad, mirad Señores, esta es la nueva bicicleta De Lander Una Ghost Lector La verdad que ha salido buena buena de precio De segunda mano la hemos pillado en Madrid Aprovechando que pasábamos por ahí del este Y decimos, nos vamos unos calentados Porque él se ha quedado con los dientes largos En Mongolia De tanto vernos andar con la bicicleta Y andábamos pensando De, va, pues cuál será el siguiente reto Cuál será el no sé qué, no sé cuál Pues señores y señores Lander se ha calentado y se viene a la Madrid-Lisboa Del próximo 22 al 24 de septiembre Atentos porque todavía estáis a tiempo de inscribiros Si tenéis ganas de hacerlo Pues Lander, yo y ya veremos quién más Incluso no descarto la opción De que alguno de vosotros os pueda venir con nosotros Nos iremos a la Madrid-Lisboa 770 kilómetros Entre Madrid y Lisboa 10 tramos De entre 60 y no creo que haya más de 100 Y allí que nos vamos Así que Lander ya te tengo que entrenar, ¿eh? ¿Ahora qué, ahora qué? Eh, otro calentado como yo, ¿eh? Que mucho decís de mí, pero... Así que, ala, vamos a acabar de meter las cosas para casa No, no soy un escritor Ok Mira qué contento él está con su bici, ¿eh? Al final, mira, uno más que se lía para la Madrid-Lisboa Eh, y otra cosa que... Que la verdad que nos ha dejado bastante mosca Es que en Madrid los taxistas parece que tienen muy pocas ganas de trabajar O sea, según hemos salido al aeropuerto Fijaros la maleta que llevo de... De aquí La maleta que llevo de la bicicleta, que es bastante grande Pues... Nos han parado varios taxis Y ninguno de ellos ha querido cogernos Porque decía que era demasiado grande y que no entraba en el coche Y no sé qué, no sé cuál Fijaros qué coche llevo Un coche que parece poco menos que una lata Y esto entra Ahora os enseño Cómo... Si entra en mi coche y no va a entrar en un coche de un taxista ¡Hombre de jodas! No, I'm not a rider Ok ¡Veo con caja! Gracias a Aitor, Aitor Si estáis viendo este vídeo Gracias porque la verdad que así la bici lleva más protegida Venga va, dejar en los comentarios Cuánto creéis que le ha costado esta bicicleta a Lander A ver qué... ¿Qué premio hacemos, Lander? El que... El que más acerque, ¿qué premio le hacemos? Palma y te la espalda Venga va A Madrid le suelo con nosotros Espera, estaba apuntando para allá Eh, pues no es mala, eh Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar A ver, vosotros poned en los comentarios Cuánto creéis que le ha costado esta bicicleta Que yo doy fe que para la verdad Ahora os lo enseño más en detalle Pero para el montaje que lleva Y el cuadro que es y todo eso Que la ha sacado muy bien de precio Y... Y el que más se acerque Pues mira, también dejar en los comentarios A ver qué premio os gustaría que... Que fuera Así ya, todo súper participativo Así que os voy a enseñar la bicicleta Mira, el cuadro de la bicicleta Es una Ghost Lector Que la verdad que a nivel de rígidas y tal Yo tengo escuchado que es de las mejor citas que hay en el mercado Así que... Bien, Paul Lander Luego ruedas pues son unas DT Swiss Que la verdad que van a estar bien Cubierta, Reba Y luego toda la bicicleta va montada en SRAM GX Estos frenos sí que son los Guides de SRAM Equivalente a Deore o así más o menos Luego pedales normal, monoplato 11 velocidades Un 42 de piñón el más alto Y todo GX Ahí tenéis, así que lo dicho Comentarios y a ver quién acierta Y nada chicos Fijaros si he sido cagaprisas Que me he puesto ya aquí Y según he llegado a editar el vídeo Para dejar ya todo hecho Pegarme una duchita Que la verdad que Con tantas horas de viaje Y el calor que hace Que yo no tengo un aire acondicionado en el coche Pues ya huele un poco a chotuno Es suerte que tenéis vosotros Que desde detrás de la cámara No podéis olerlo Aunque tengo mis dudas con este olor Y nada Este plano va a ser para el cierre Acabo de editar el vídeo Lo dejo subiendo Me pego una duchita Y igual me la riento Y voy a andar un poco en bicicleta Pero bueno Lo primero que tengo que hacer es Ponerme a hacer el guión Porque como ya sabéis Todos los miércoles Estoy colaborando en Euskadi Ratia Así que tengo que acabar de hacer el guión Mandarlo Y mañana Vuelta al curro En la radio Ya veremos a ver de qué hablamos Así que nada Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias!